¡Hola a todos! Vamos a continuar Hoy tenemos, bueno, esto creo que lo miramos en el último día No, no, no lo miramos 5 con 2, negativo Vale, hoy creo que teníamos, eso sí, es verdad Un día tranquilito Tenemos que ir a buscar mañana el pico Que lo tenemos ahí haciendo de hierro ya Pero por lo demás no teníamos nada importante que hacer Que yo supiese, creo que no Vale, pues venga, vamos a darle caña A ver, anda, mira Uy, tenemos que regar todo esto, lo haremos ahora Vamos a ver qué hay por aquí Dito, estoy recogiendo datos sobre la correlación entre la alcalinidad del suelo Y los niveles de fructosa de los cultivos En resumen, necesito un melón fresco de tu granja Te estaría muy agradecido si me trajeras uno Demetrius Lógicamente aceptamos la misión Y de hecho, melón, bueno Tendrá que esperar un poco el Demetrius Porque de momento, pues Pues eso, no tenemos tiempo O sea que se lo llevaremos cuando lo tengamos Vale, señor Demetrius, ¿esto cómo está? 38 horas, 40 Aquí tenemos el catete que vamos ahora a acariciarlo Y por aquí abajo, pues teníamos Esto que le quedan 147 83 Y 119, vale Pues nada, vamos a regar Como siempre hacemos Por cierto, tengo algo por aquí No Hoy por aquí había algo No Demetrius fue ahí el cumpleaños Y por aquí tenemos nada De momento Supongo que hasta que no salgamos de nuestra granja No se activarán las cosas del tablón de anuncio Creo, supongo No se Eh, divagando yo Vale Esto ¿Qué podemos hacer con esto? Semilla veraniega simplemente Y se lo podemos dar a Sandy Que me habéis dicho que sale en el desierto Es la vendedora del desierto Así que Vamos a dejarlo por ahí Eh, vamos a mirar también Ya que estamos aquí A ver con quién podemos subir un poquito de amistad Tenemos a Marni A Luis Y a Demetrius Vale Marni, Luis Y Demetrius Vamos a marcar a Marni Ya sabéis que estamos ahora subiendo poco a poco la amistad Al menos al nivel 2 Y Demetrius 18 puntos Vale, hablando hoy con él San se acabó Ya tenemos con él la amistad completa Luis igual Y Marni Y Marni lo mismo Perfecto Hablamos con ellos tres y ya está Bueno pues nada Me voy a dedicar yo aquí Como siempre a regar Así que Vamos a hacer un pequeño cortecillo Marramiaus Vamos primero a mirar Antes de nada Si hay aquí Fruta En nuestra cueva de los murciélagos Amigos murciélagos ¿Queréis trabajar? Más que nada porque Para eso os puse aquí Bueno pues nada Que lo dicho Vamos a hacer un pequeño corte Voy a regar todo esto Que creo que no hay nada para recoger Melones 5 días Arándanos 3 días Tomates 4 días Este sale mañana El chile de un día El trigo 3 días Y por aquí planté todo el maíz Pues nada Lo dicho A regar Vale Ahí va Vendiendo las alas de los murciélagos Básicamente Vale Estaba mirando Tengo esto Que tenemos que llevarlo Al centro cívico Vamos a ir ya Porque esto es para el lote Ya vamos a terminar ese lote De recolección exótica Que eso Lo habíamos dejado también por hacer Así que vamos a ir ya Y nos lo quitamos de encima Ya hemos hecho todo esto Quizás pase ahora A Por el Por el spa No lo sé Por coger un poquito de resistencia Que estamos bastante Después de regar Nos hemos quedado ahí un poquito Turuleta Así que es probable Que pase por ahí No lo sé Ya veré Vamos primero aquí a esto Ya supongo que se podrá mirar Ajá Aquí lo tenemos Intento mandar 130 130 Monedas Que me consiga ejemplares De trucha arcoiris ¿Cuántos? Dos ejemplares Madre mía Vale Le voy a dar Eh Me acabo de fijar ahora Esto aquí Este gráfico Así como que está lloviendo Significa que Por casualidad Me está indicando Que las truchas arcoiris Son cuando llueve O esto siempre sale así La verdad que nunca me he fijado Pero De todos modos Ahora miraré en la wiki Las truchas arcoiris Donde Donde se consiguen Y me tengo que acordar también El día 28 De venir a este arbusto A A tocarlo A las 12 del mediodía Para Conseguir lo que me dan Que sí Ya he estado mirando un poquito Ahí en la wiki Y ya más o menos Ahora mismo no me acuerdo Pero he mirado Y Y ahora Y ya vi lo que me daban Lo que pasa es que ahora mismo No me acuerdo A ver Era aquí Origen artesanal No Es en Madre mía Tío Cada vez que le doy a esto Marca esto Y ya está Recolección Aquí está Recolección exótica Y ahí está Completado el lote Y que me dan Solo me falta El otoñal Y el invernal Y me dan Botín otoñal El sabor de la temporada Energía Madre mía Subiríamos prácticamente Toda la energía Salud 88 Pues venga Que lo pillamos ya Sobre la marcha Y esto a quien le gusta Por cierto O le encanta a Luis Pero Luis pasó de él Porque hablando Vamos a subir el nivel Así que Nada Déjalo por aquí Vale Pues hecho esto Vamos a ver Donde están esta gente Tenemos a Linus Por ahí Que por cierto Tengo que mirar con Linus Vale También Hablamos con él Y ya subimos El corazóncito Que nos queda Perfecto Pues perfecto Perfecto todo Vamos a hablar Entonces Mira Demetrius Ven aquí amigo Demetrius Ven aquí No te mezcla Que bribón A ver Tenemos 18 Como veis Ahora hablamos con él Y ya tenemos el nivel 2 Ahí está Si se pudieran aumentar Los niveles de Stringlot What? Stringolactona El crecimiento Micorrizal Aumentaría de forma proporcional Que dices tío Oh lo siento Estaba ponderando unos datos Y no me he dado cuenta De que estabas aquí Madre mía ¿Necesitas algo? No no Ya nada Necesito nada Ya tenemos tus Dos corazoncitos contigo Así que ya te podemos quitar de aquí Demetrius Fuera Fuera Demetrius Venga Vamos a buscar ahora A Linus Que está en su granja Bueno hoy en su granja Más quisiera el tener una granja En su tienda de campaña Así que vamos a por él No podemos ir a la mina hoy Porque no tenemos el pico Hasta mañana que tengamos el pico Que nos lo dará el amigo Clint Pues no podemos hacer nada Aquí Vamos a ver Aquí está Luis Y aquí está Marni Vale perfecto Y tú estás aquí O estás en otro lado Amigo Linus Aquí está Vale Pues a él le quedaban Dos puntitos Así que vamos a subir ya El ult El corazoncito Número Dos, tres, cuatro, cinco El sexto corazón Aquí está Seis corazones Ahora puedes encontrar Truches arcoiris en los ríos Onda mira Ah perdón No quería No quería No quería eh No quería Vale pues Linus Lo quitamos también de momento Lo vamos a quitar de momento Ya no me interesa saber nada con él Porque ya sabéis que ahora Este corazón no lo vamos a perder Cada día que dejamos de hablar con él Perdemos dos puntitos Dos puntitos aquí Pero nunca vamos a perder estos corazones Solamente el siguiente corazón Que estuviera en progreso Vamos a ir perdiendo Vale pues truchas arcoiris en los ríos Interestín Vamos a aprovechar ya que estamos aquí Vamos al spa Porque creo que voy a intentar pescar Ahora cuando hable con esta gente Voy a intentar pescar la trucha arcoiris Ah necesito dos A ver donde Donde se puede conseguir ¿Quién es aquella? Abigail No quiero saber nada contigo de momento Está esperando el tren por lo que veo Que por cierto en el episodio No sé si fue en el episodio anterior O en hace dos episodios Oímos un tren Cuando estábamos cerca de la imina Oímos un tren Y según vi Cuando pasa ese tren Si estamos cerca de aquí De la vía Suelta objetos Y podemos cogerlo Así que Interestín el tema Vale vamos a subir la resistencia Ahí va para arriba Perfecto Y ahora pues como digo Nos iremos a por Luis Y a por Marni Para subir los respectivos corazones Con ellos Luego quizás me dé una vueltita Por la playa Por si hay conchas para coger Y definitivamente Me iré a pescar A ver si podemos pescar Las dos truchas arcoiris Que por lo que nos ha dicho Nuestro querido amigo Linus Es en ríos Así que guay Y mañana pues nada Mañana Básicamente lo mismo Regar Recoger lo que Este para recoger Ir a buscar nuestro Flamante pico de hierro Y ver que cosas van sucediendo Con nuestros maravillosos vecinos De momento Como no hay eventos Son días tranquilos Estos de momento Y porque no tenemos el pico Para ir a la mina Claro Así que venga Vamos allá Ya tenemos la resistencia La he subido básicamente Porque como quiero ir a pescar Pues necesitaré resistencia A ver Aquí tenemos a este hombre En la herrería Y Marni está en su rancho Vale Podemos ir por aquí Y acortamos por nuestra granja Y vamos al rancho de Marni A ver si encontramos Alguna cosilla por aquí Parece ser que no Vale Perfecto Bueno perfecto no Perfecto Sería si hubieran cosas Para coger Por aquí tenemos El maíz Que me habéis dicho Que en el segundo año Plante desde el principio Del verano Que con eso se consigue Muchísimo dinero Con el maíz Vamos 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 quitándonos De en medio Por favor En serio Pues lo quito así A hostia Es que sirve para todo Las armas Vale Marni tiene que estar Por aquí En su rancho Lere Espero que no esté metido En su habitación Porque si no Pues no vamos a poder Hablar con ella O si No No O si Espérate Con Marni Y por qué Pude entrar yo Aquí dentro Si no tengo Los dos corazones Todavía Si quieres caerle Bien a mi sobrino Regalarle Bocaditos de pimientos Una apuesta segura La apasionan No entiendo Yo tenía Los dos corazones Con Marni Tal vez Porque yo entré En su habitación Para coger Los pantalones de Luis Vale Pues vamos a Ahora estoy con duda De si perdemos El corazón o no A lo mejor Ahora si se pierde Vale Estaremos pendientes De estos corazones Por si perdemos Algunos Voy a marcar Todos los que tienen Ya Los corazones Completos Porque quiero saber Si perdemos Los corazones Y Luis Que lo vamos ahora a subir Porque yo subí En la habitación Yo entré En su habitación Si recordáis Para conseguir Los calzoncillos Del alcalde De Luis O sea que Me extraña ahora No tener Los dos corazones Pero bueno En fin Vamos a ir mirando También las papeleras Por si sale Una trucha arcoíris Periódico empapado Y este hombre Está Vale ¿El alcalde está aquí? ¿O está aquí? El alcalde está en su casa Vamos a por él Aquí tenemos a Willy Y el alcalde Técnicamente está Ya me está troleando El hombre ¿O estaba aquí dentro? No Aquí no está Bueno Ya estamos con Salvo que se meta Por aquí detrás Mansión del alcalde Y se supone Que el alcalde Está aquí ¿Dónde? Eh Esa puerta Hay que saber A lo mejor Está aquí detrás El hombre Y no lo veo En fin No lo veo No lo veo Al dichoso alcalde Ahí está Muy bien Muy bien Alcalde Ahí estamos Dos Todo el mundo parece Un poco más contento Los fines de semana ¿No crees? Hombre Estaría bueno Aunque yo trabajo Siete días a la semana Sí, sí Se te ve muy estresado A ti trabajando Sí, sí, sí Una cosa de loco Vale Pues vamos a A ir rápidamente A la playa A ver si encontramos Algo por aquí Se me está haciendo ya de noche Y a lo mejor No me va a dar tiempo A pillarlo de las truchas arcoíris Pero vamos Voy a coger Uy, mira Vamos a pillar aquí ahora Si hay cositas Que por cierto No sé si hay libros que leer Todo se ha dicho de paso Esto lo vamos a meter En nuestro cajón de casa Y voy a hacer ahora aquí Otro pequeño corte En el cual yo voy a A mirar Algo que tenga que meter No, vale No tengo que echar nada En el centro Cívico Ahora yo voy a hacer Un pequeño corte Voy a ir a A la granja Por cierto Mi granja y río No, verdad No, hay dos lagos Un río sería aquí Bueno, no Pues voy a hacer el corte Directamente aquí Voy a mirar rápidamente Porque por aquí hay ríos Voy a mirar rápidamente Tenemos este río Y tendremos este río también Entonces voy a mirar rápidamente El tema de las truchas arcoíris Donde se consiguen Así que un momentito Nada más Bueno, un momentito Para vosotros va a ser Un milisegundo Bueno, pues ya estamos aquí Ya veis Ni se ha notado Pues según veis ahí en la imagen La trucha arcoíris Ya no la podemos pescar Porque simplemente Hasta las 7 de la tarde Precisamente En días soleados El día hoy estaba perfecto Soleado Pero ya son las 7 Así que hoy No podemos intentar pescarla Y se consigue en ríos Cualquier río O en el lago de la montaña Que sería este Entiendo He mirado también Las posiciones ideales Para pescar en estos sitios Y os voy a enseñar directamente Aquí en ríos Nos pone esta ubicación Directamente Por aquí debajo de la casa De esta muchacha Justo aquí Si nos ponemos justo aquí Y lanzamos la caña Todo lo máximo Llegaríamos aquí Y aquí podríamos pescar Si llegamos aquí En teoría Es un muy buen sitio Para pescar Y después en el lago de la montaña Voy a mirar rápidamente Porque quiero verlo Con mis propios ojos A ver si es el sitio Que yo creo Según he visto ahí En la wiki Hay una especie De embarcadero En donde nos ponemos También y miramos Hacia abajo Y ahí podríamos pescar Bastante bien Que sería Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que por aquí A la derecha No Aquí no Más arriba Vale Por aquí Por donde se suele poner Linux Pues aquí debe haber Ahora un embarcadero A ver si es cierto esto Efectivamente Bueno un embarcadero Sería desde aquí Desde aquí Tirando hacia el sur Aquí técnicamente Es otro de los muy buenos sitios Para pescar Así que Supongo que iremos a intentarlo Cerca de donde estamos en casa Allí la casa El primer sitio que os he enseñado Porque es el que más cerca Vamos a tener Nada más empezar el día Porque aparte de Mira ¿Esta quién es? Mal Aparte de poder conseguir Mañana el pico ya Vamos a intentar conseguir Las dos truchas arcoiris A ver si hay suerte Y No creo que vaya a la mina Seguramente no voy a ir A la mina mañana Porque ¿Por qué no? Porque quiero hacer esto Que además nos dan bastante ¿Cuánto era? 130 Bueno tampoco es mucho Pero nos dan Nos dan bastante Moneditas Que eso está bien Y Uy el ruido ese Tengo que mirar el hierro Que tengo El metal Mejor dicho A ver dónde está Sí hierro Tenemos uno nada más Para ir mejorando más cositas Tenemos la hacha de acero Ahora deberíamos tener Conseguir el pico H y pico son los que voy a ir Subiendo poco a poco Y después tendríamos Asada y todo eso Pero eso yo creo que De momento no me interesa Lo que sí me interesa Indudablemente es hacer esto De momento Espersones de calidad Solamente necesitaría Lingotes de hierro y de oro Lo que pasa que el oro Hasta la mina Creo que la mina es al nivel 80 Donde empieza a salir Así que va a estar complicado el tema De todos modos De todos modos Bien Hay que mirar esto A ver Hay que mirar a ver Si podemos hacernos Unos cuantos apersores Y nos lo vamos quitando de encima Y después tendríamos La colmena Que hay que Tenerla en cuenta Para cuando salga de nuevo La jarabe de arse Que es una de las cosas Que nos quedó Mayonesera Que todavía no la podemos hacer Porque no tenemos Ningún corral Prensa de queso Tampoco Porque no tenemos Un establo Para el tema De los animales Que dan leche Uy máquina recicladora Que por cierto Vamos a poner esto aquí Y esto vamos a tirarlo Allí Esto por acá Esto lo vamos a poner Aquí arriba Junto con las cosas Curiosas estas Que nos van dando Y todo esto Lo vamos a echar Aquí En su sitio Que lo vamos a vender Y esto también ¿Por qué no? Esto nos daría 8 No me interesa Vale Vamos a matar Un par de bichitos De estos A ver si nos Se nos sueltan Algo interesante Vamos a primero A mirarlos Con El mod Fibra vegetal Y semillas variadas Vale Vamos a matarlo Vale Tenemos semillas variadas Que las vamos a plantar Sobre la marcha Dame esto Y las vamos a plantar Aquí mismo Técnicamente esto ya está regado Así que De todos modos Yo le doy Por si acaso El murciélago Donde está Que lo he escuchado A ver si veo El murciélago Aquí viene No A ver si lo pillo A tiempo A la de murciélago Vale Por cierto El peso El arma Ves que ahí pone Peso 14 Es la distancia A la que vamos a Vamos a lanzar A los enemigos Mira Este me va a dar También semillas variadas De nuevo Perfecto Pues las plantamos También Lo he mirado En la wiki Y eso es básicamente El tema del peso Vamos a poner por aquí Una antorchita Aunque realmente Ya no me hace falta Uy me ha dado varias Por cierto No la voy a quitar La voy a quitar Porque ya Realmente A mi no me hace falta Tener antorchas Porque ya tenemos La luz Brillo con luz propia Así que no me hace falta Tener antorchas aquí Como veis Perfecto Así que de momento La voy a ir quitando De hecho Incluso a lo mejor Me sale más rentable Hacer una hoguera Que parece ser Que alumbran bastante más Vale Vamos a poner esto Por acá Y vamos a tirar esto Aquí también Perfecto Y nos vamos a dormir Contigo no quiero saber Nada hoy Amigo Amigo murciélago Pues a mi mir Vale ya estoy aquí Perdonad por el corte Estaba apagando el ventilador Que es que Hace mucho calor Y tengo el ventilador puesto Y me voy a poner hasta malo Y nada pues 585 monedillas No hemos pillado mucho tampoco hoy No Ya digo Hoy el capítulo va a ser Bastante tranquilito Porque no hay mucha cosa Que tengamos que hacer No tenemos encargos Ni nada Esto que es Ah mira Tenemos aquí Rollitos de maki Creo Tenemos al comerciante Que quiero ir a verlo Y tenemos suerte Vamos a ver Cuanta suerte tenemos hoy 7,6 Madre mía Bien vamos a darle Aquí Rápido a todo La reina de la salsa Venga que nos va a enseñar Los rollitos maki El delicado sabor Del océano Encerrado en una esponjosa Nube de arroz Y quizás un poco de wasabi Para los más valientes Se me hace la boca agua Me encanta el sushi Has aprendido a cocinar Rollitos maki Perfecto Aquí había que hacer algo No Vale pues Esto va a ser Rapidito Rapidito A ver tenemos que recoger El tomate Los melones todavía no Vale vamos a pillar El tomate ya A ver Nos ha dado uno Para que quería yo el tomate No me acuerdo Lo cierto es que tengo un tomate Ah vale no No me hace falta para nada Simplemente porque Lo tenía que tener Y punto Ya está Porque va saliendo Varias veces Por lo que veo El tomate sirve Para hacer zumo de tomate Encurtido de tomate Y después pizza Y toda esta historia Vale tenemos dos Supongo que el otro Está aquí dentro ¿Verdad? Si Pues lo vamos a poner Ya iremos haciendo Poco a poco los encurtidos Bueno pues nada Lo de siempre Voy a regar un poquito Que hay que hacerlo Y bueno Primero vamos a mirar La cueva de los murciélagos A ver como está la cosa Por aquí Día 21 ya Malditos murciélagos Si que tardan en dar fruta Bueno pues nada Voy a regar como digo Vamos a saludar a nuestro gatito Y todo eso Que por cierto ¿Cómo estamos? Madre mía Cuánto Bueno 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 Perfecto Le damos Maña miaus 68 Y nos daba algo Si le hacemos esto aquí Porque yo creo que no Pero bueno No No nos da nada Pero bueno Pues nada Lo dicho Que voy a regar Y ahora nos iremos Vamos a pasar Por el comerciante secreto este Que viene por aquí Después vamos a mirar Bueno lo voy a mirar ya Si hemos perdido algún corazón Con alguien En principio parece que no Lo que no recuerdo Es la experiencia Que teníamos con ellos Así que Habrá que estar unos cuantos días Mirando Poco a poco A ver si perdemos O no perdemos con ellos La amistad El corazoncito Yo creo que no Porque ya digo La wiki pone Que no perdemos la amistad Pero ahí lo dejo Y nada Después vamos a ir A buscar nuestro pico Y vamos a intentar Pescar Las dos truchas arcoiris Para llevársela A Demetrius Creo que era A Willy Pues eso lo he dicho Otro cortecito Y voy aquí yo A esto A esto Que no me sale la palabra A esto A regar Vale pues ya hemos regado Por aquí no hay nada Que coger Así que vamos a ir ya A ver el comerciante Que es lo que tiene El comerciante ambulante El ambulante comerciante A ver si tiene alguna Semilla curiosa O alguna cosa De estas raras Que suele dar Muy esporádicamente Y ahora Nos vamos a ir A buscar nuestro Flamante pico Hola ¿Qué tal? Mira otra garambola Una sardina Y cada vez que le doy Al botón derecho Para hablar con alguien O hacer alguna cosa En el mundo Le pego una leche Con la masa A todo lo que veo Muy bien Pez gato No Sabia semilla de maíz Que es un poquito troll En el sentido de que Nos da cosas que hemos necesitado El pez gato Que recordáis que estuvimos Intentando pescar uno Pues aquí nos lo da ahora Plato rojo Suelo de madera Cangrejo de Eh Cangrejo de río Nos vale para el centro comunitario ¿Lo veis? Vale 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 Esperad Esperad Cangrejo de río Para el tema de la pecera Sería en Aquí Jo Perfecto Joder Otra hostia Le he dado A ver Dame un cangrejo de río Amigo Gracias Silla rústica Semilla rara Siemrala en otoño Tarda Toda la estación en crecer Nos cuesta mil Y como veis ahí abajo Nos daría tres mil Eh Tres mil Grano de café Esto es para Nada No me interesa Vale pues Nos compramos una semillita rara Creo que tengo de esto Y nos daría Vale Tenemos cinco Nos lo pone aquí Y nos daría una valla De gema dulce Que es con diferencia De lo más dulce Que ha olido nunca Otoño En veinticuatro días Saldría Y se vende por Tres mil Tres mil Se le sale de oro Vale tenemos cinco Cinco Yo creo que no voy a comprar Ninguna porque Ya tenemos cinco semillas De estas Así que vamos a dejarlo De momento Vale pues perfecto Ya tenemos el cangrejito Que nos va a servir Para Para el centro cívico El cual también Vamos a ir ahora Así que vamos a A buscar el pico Vamos a El centro cívico A poner esto A ver que regalito Nos dan hoy A ver si nos dan semillas O cualquier cosa que tengamos que plantar Que por cierto, yo planté las semillas aquellas aleatorias Que me dieron anoche Los dos zombies que maté Y no sé si saldrán para ahora Para esta estación Yo las planté muy alegremente Y a lo mejor no tenía que haberlas plantado Pero bueno Ya veremos si salen o no salen Porque ya veis, quedan 7 días para terminar el mes El mes no, perdón, la estación Ahí tenemos a Luis Qué contento está él Vamos a ver Carrebón Hola, qué tal amigo Gracias, pico de acero Ya está Pues ponemos el pico aquí Y... Perfecto Ya tenemos el pico de acero Que creo que sirve para romper Las piedras grandes que tenemos No sé si era en la mina Creo que son las que tenemos en la mina Porque ya con el de cobre Podíamos romper las que tenemos en nuestra granja Así que guay Por cierto Que no me he fijado hoy 6 babas azules 510 de recompensa Le voy a dar que sí Porque mañana ya Para el próximo episodio Iremos a la mina Y esas babas Y esas babas sí que las estoy viendo Salir mucho Así que esas ya las veremos mañana Dame esto para acá Y vamos Mira que hay otro Esperad, esperad Esperad, esperad Vale Dos guisantes Que los venderemos Lógicamente Pues... Eso sí está bien 500 moneditas para mañana No está nada mal No está nada mal Sí señor A ver Otra hostia que le he dado Trampa para cangrejos Ahí vamos Quitamos Y que nos dan Pues 3 trampas para cangrejos Nos dan ¿Qué os parece la cosa? Maravilloso Ahí va el bichito Pues muy bien Nos dan 3 trampas para cangrejos Que dice Colócala en el agua Ponle cebo Y revísala al día siguiente Para ver si has atrapado algo Funciona en arroyos Lagos Y en el mar Vale Pues aquí se queda de momento Esto para ponerlo después Vale Entonces Ahora que era lo que teníamos que hacer Hemos dicho de ¿Qué le pasa a Luis? ¿Por qué está Luis así con el... 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 O es Willy No, Willy no puede estar aquí Esto es Luis Y hay alguien más detrás Hay una cabeza detrás Pero no sé quién es No sé quién es Vale Pues lo dejamos pendiente Vamos a intentar pescar aquí arriba Ya que estamos por aquí Vamos a probar suerte aquí A ver qué pasa Ostras Mira lo que hay aquí Wait Vamos a pillar esto Y abajo no sé qué es lo que hay Pero me marca ahí el símbolo de exclamación Como que hay algo A ver si se va moviendo A ver si se va moviendo ¿Veis? Se ve como otra carita debajo No sé quién será ¡Hala! Por aquí no puedo pasar Muy bien Grande Pues nada Vamos a intentar pescar aquí arriba Esto es... Hoy está el día Como veis Soleado también ¿Esto qué es? Ah vale Que es verano, ¿no? Esto era la estación Creo Hoy está el día soleado ¿O era esto el día que es...? Esto es la estación Y esto es el día ¿Cómo está? Bueno, no me acuerdo Uno de los dos es el día Creo que es este Está soleado Así que hoy Deben salir Las... Los peces En el río Los peces en el río Como La canción de Navidad Y... Vamos a ver si pillamos Las truchas arcoíris Vamos a ver si hay suerte Bueno Yo creo que era aquí Si no recuerdo mal Si no iremos abajo a probar Pero en teoría Debería ser aquí El primero casi perfecto Un barbo No me interesa Aunque tiene buena calidad Eso sí, ¿verdad? 75 No dan por él Muy poquito A lo mejor le sirve Para algún vecino Ya veremos O me lo como Para subir un poco la energía también Vamos Vamos Pesca, amigo ¡Ey! Ahí están esas burbujitas Que eso significa que es bueno Que ahí hay pescado Una perca ¿Cómo puedo tirar yo aquí ahora La caña? ¡Bah! Así no se puede Y desde aquí Máximo Es que aquí no Aquí no llego, tú Pero bueno Ha picado rapidísimo Este, ¿eh? Y encima Perfecto, vale Un siluro Máximo de nuevo No sé si desde aquí A lo mejor llego Creo que no Estoy siendo un hacha, ¿eh? Pescando Soy un crack Un siluro Nada Vamos a tirarlo desde aquí Porque creo que es De donde tiene que ser Para ver si cogemos La trucha arcoiris esta Lo cierto Todos los nombres Los recuerdo perfectamente Del Animal Crossing El Animal Crossing Tenía muchos peces Y bueno Prácticamente todos los peces Son los mismos Que el Animal Crossing Supongo que se habrá Supongo que se habrá No basado Pero sí Inspirado mucho En Animal Crossing Para el tema de los peces también Trece de energía Con esa alga verde Tampoco me voy a volver muy loco Yo aquí pescando, ¿eh? Pescar un poquito Y ya está Ahí me iré Hola Vamos Este es el último Que voy a intentar aquí Ahora probaré En el río abajo Que se mueve muy poco Este es el pez tonto Una carpa Ey, mira, mira, mira Qué bonito Ostras, tú que estoy pillando Peces de estos De lago Oh Peces de lago Espera un momento Aquí Peces de lago Tenemos la perca Tenemos la carpa Tenemos el siluro Y nos faltaría un esturión Que nos dice que Que nos dice nada Pero básicamente Oye, pues voy a seguir probando aquí A ver si sale el esturión este No creo Este seguramente saldrá en otra estación O de, no sé O cuando llueve O yo qué sé Pero mira Hostia Cuidado, cuidado Cuando se mueven mucho Es bueno Ahí, ¿dónde va? ¿Dónde va? Hemos pillado el tesoro Bien Una perca Y el tesoro tiene Dos geodas Mola Vale Pues Interesante A lo tonto A lo tonto Hemos conseguido ya Nos faltaría un pececillo Para uno de los lotes De la pecera Así a lo tonto Pues muy bien No me acordaba yo de eso ¿Verdad? Que ese Ese lote El lote de la pecera Lo tenemos bastante olvidado No hemos pescado mucho Que también por cierto Estamos ahora pescando bastante Vamos a subir el nivel Que me habéis dicho que Que cuando llegamos al nivel 6 De pesca Conseguimos Willy nos avisa De que ya podemos Coger la caña buena La mejor que hay Por lo visto Son tres tipos de caña Esta La que tenemos ahora allí De fibra de vidrio Creo que era Y una que ya es la mejor De todas Y es cuando llegamos Al nivel 6 Creo Algo de eso Os leí en un comentario Que me dejaste A ver Estos peces Son muy Vale Otro tesorito Que nos vamos a llevar Perfecto Y las carpas Pues se ve que están A la orden del día Mira Ya tenemos Un lingote de cobre Voy a tener que comer Algún pescado Vale Los de calidad Dan más energía También Ok Vamos Yo confío en ti Venga Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Madre mía Esto que es Un barbo Nada No consigo darle Perfecto El lanzamiento 7.71 Vamos a ver Cuanta experiencia Me dan Que no me he fijado Bueno Sale aquí Cuando pillamos algo Ya no podemos Coger el La trucha arcoiris Por cierto Ya son las 7 Así que nada ¿Cuánto? 33 de experiencia Carpa Pues lo que voy a hacer es A pescar Mira Ahora me sale el máximo Voy a pescar Para subir el nivel 5 De pesca Ya que estamos Que nos queda poquito Nos quedan 40 y algo puntos Con un par de peces Que cojamos Pues ya lo conseguiremos Y luego pasaré De paso para mi casa Pasaré por el centro cívico A dejar los 3 peces Estos de De lago Y ya nos iremos Para casita A terminar El día de hoy Esto me ha dado No 43 puntos No hacen falta 43 de experiencia Para subir al nivel 5 Y me dará elegir Una profesión A ver A ver que Que nos interesa Bueno Ahora ya nos quedan 40 Nada más A ver si cae algún pez 40 Precisamente Tanto de experiencia Como de energía Hola No Venga hombre Yo quiero terminar hoy Subiendo de nivel De pesca Venga vamos allá A ver Quizás de más Por hacerlo perfecto 26 Vale Pues no Estamos a 14 Venga vamos Rápido Venga otro pececito Esto no era Venga otro pececito Y ya está 11 No está mal esto Tú El barbo Lo podemos vender Esto no Ahí estamos Cuidado con esta Que se mueve Perfecto Ya está Barbo Y ya está Y hemos subido El nivel 5 5 o 4 Creo que era el 5 ¿Verdad? Sí Nivel 5 Pues muy bien Perfecto Maravilloso Estupendo Y fantástico Vale Son las 10 Vamos a pasar rápidamente Por el centro cívico A dejar esto A ver si me da tiempo Madre mía El hombre linterna Como voy iluminando todo Como mola esto Me gustaría que fuera un poquito más La iluminación Pero no nos vamos a quejar Que gratis Madre mía A ver Quita bichito Que voy para allá Y te voy a dar un golpe Serían los peces De lago Aquí Vale Sería la perca Vamos a poner Pues esta Sería una carpa Que vamos a poner esta Para las otras venderla Y sería un siluro Un siluro Siluro era Sí Siluro que vamos a dejar este de momento Y por lo demás Pues ya está Me faltaría el esturión Que no sé dónde sale eso Y por aquí Alguna cosa Que podamos poner No Ya está No hace falta Farta No hace falta No hace falta Poner nada más ya En el centro cívico Pues nada Nos vamos para casa Que Vamos a tener que dar una vuelta hermosa ahora Bueno da igual Vamos a dejar ahora Vamos a vender las cositas De más que tenemos Vale Estaba mirando A ver si veía algo por aquí extraño Porque como nunca suelo estar por el pueblo de noche Por si acaso nos vemos a A Linus por aquí Rebuscando cosas Y podemos hablar con él O alguna historieta de esta Pues vamos a poner todo esto ya En su sitio Mira ya han salido las mermeladas Así que Esto Para acá Esto Y esto Lo recogemos Esto ya veremos si mañana Hay que vender lo que Pillamos esto y esto Para ponerlo aquí Para ponerlo aquí Aquí vamos a poner Esto La piedra El carbón Y esto lo vamos a vender Creo yo Esto sería para fundirlo Vale Y esto pues Lo vamos a poner Aquí Aquí vamos a poner Todas las cosas raras ¿Veis? Aquí tengo las semillas raras Me van a dar Vaya desma dulce En principio creo Según aparece ahí Va a ser lo que me va a dar Y vamos a vender Estas historietas Los pescaditos estos Sería Este Este Esto también Esto 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 Todo para vender Ok Y esto lo vamos a dejar aquí Para saber que Tenemos que ir a A Kling A que nos la abra Esto le queda exactamente Media horita Así que aquí No podemos hacer mucho más Esto que nos va a dar Nada Absolutamente Nada Y es una baba azul Precisamente Pero bueno No nos da nada Pues nada Nos vamos a ir a dormir Porque esto Bueno voy a esperar Que termine esto Por lo menos Y nos vamos a ir a dormir Habiendo subido el nivel 5 De pesca Que eso siempre viene bien Ahora en la profesión Si no me queda muy claro Que es mejor De ambas cosas Que me puedo ofrecer Lo miraré rápidamente En la wiki Y a razón de eso Elegiré Para que no me pase Como pasó por ejemplo Con lo de la cueva Que me habéis dicho Que era mejor El tema de las Perdón El tema de Del otro que me ofrecían Que no me acuerdo Lo de las setas Pero bueno Después mirando un poco En Reddit Como dije Parece ser que tampoco Es mala elección El tema de los murciélagos Bueno pues dicen Pesca nivel 5 Elige una profesión Pescador Los peces valen un 25% más O trampero Las trampas para cangrejos Requieren menos recursos Yo creo que esta es fácil Aquí elegir Porque yo trampas para cangrejos No voy a hacer Así que además Tengo tres que me las han regalado Así que elegiremos pescador Y conseguimos un poquito más de dinero Pues ya está Perfecto Perfecto 775 monedillas Pues aquí termina hoy El episodio de Star Diwali Vale Progreso guardado Día 22 de verano Supongo que hoy habrá que recoger Cosillas Hoy tenemos Anda mira El cumpleaños del enano Pero no tenemos No podemos hablar con él Así que bueno Podemos hablar Pero hagamos lo que hagamos No vamos a subir la experiencia con él Así que no tenemos que hacer nada Lo vamos a dejar Y ahora Ya en el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer es este Este encargo El de intentar Porque ahora tenemos el pico Y vamos a ir a la mina Lógicamente Haremos este encargo Que nos queda un día Para hacerlo Y iremos a clean Sobre todo también Antes de eso Y aquí tenemos Hoy es el cumpleaños del enano Que no me interesa Porque no podemos subir nada Con él de momento Hasta que no entendamos Su maravilloso idioma Y mañana tampoco hay que hacer nada Así que Seguramente los dos días Lo vamos a dedicar Muy profundamente Al tema de la mina Y poco más La mina Porque con ella Ya digo Vamos a sacar este encargo Y a ver si podemos subir Un buen puñado de niveles Por cierto que Voy a mirar rápidamente Aunque esto después Lo volveremos a Lo volveremos a tener que hacer Porque Uy los melones Y el trigo le queda un día Ah bueno Los melones quedan 3 días Y estos 4 3 días todavía El chile si lo podemos coger Esto le quedan 11 días Y al arándalo Le queda un día Quería mirar piedra ¿Cuánta piedra tenemos? 484 Vale Con 484 Nos podríamos hacer 4 Escaleras Que eso sirve para bajar 4 niveles En caso de habernos necesitado Quizás me lo haga Quizás me lo haga Y en caso de que estemos Siempre ahí pendiente Del último nivel Lo haga y ponga una escalera Y baje para llegar Al siguiente nivel Es decir Si estamos en el nivel 60 Y no sé qué nivel Estábamos ya Pero si estamos en el nivel 74 Y quiero llegar al 75 Para el checkpoint Haría una escalera rápido Y bajo Y así sucesivamente En los dos días Que vamos a ir En el próximo episodio A la mina Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejarme Cualquier comentario Consejo Crítica Constructiva O destructiva Lo que más ilusión os haga Y nos vemos en el próximo episodio Que ya sabéis Va a tocar mucha mina Porque parece ser Que estos días Están bastante tranquilos Y los cultivos Todavía me tardan Un poquito En salir Así que lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Un saludo a todos Adiós Adiós